Es muy probable que muchos sepan de esto, pero para los que no, les cuento ahora mismo. Todos ya sabemos quien es MrBeast, y del gran crecimiento que ha dado en estos últimos años. En cada video, hemos visto varias empresas patrocinando sus videos, y uno de la comunidad de TheBattleCats pensaría que MrBeast no ha patrocinado este juego en ningún video. Pues resulta que en el video de Minecraft con gráficos ultra realistas, podemos encontrarnos una promoción que hizo Jimmy y Chris en el minuto 3 y 33, en donde Chris juega una partida de TheBattleCats. No diré mucho más sobre esta promoción, a continuación se las dejaré con su doblaje en español. Y si ganas esta batalla antes de que acabe este anuncio, le daré a tu último seguidor de TikTok 10 mil dólares. Ok, la batalla comienza. TheBattleCats es un juego de defensa de torre donde reclutas un ejército de tiernos gatitos para destruir la base enemiga antes de que destruyan la tuya. Jimmy, hay demasiados gatos en mi pantalla. Un gato con sierra. Y van a celebrar 8 años de lanzamiento hasta el 10 de octubre. Solo tienes que ir a la máquina de cápsulas especiales para desbloquear gatos súper raros. Me gustan los gatos que tienen las patas gordas. ¿Qué tal vas? Ya le quité un tercio de mi vida. Tú y tus gatos pueden conquistar la tierra, el universo e incluso el tiempo. Descarga gratis BattleCats desde Apple o Google Play escaneando este código o con los enlaces de aquí en la descripción. ¡Yay! Acabo de ganar. Tu seguidor más reciente en TikTok se lleva a 10 mil. Gracias por seguirme, extraña persona.